Que se te vaya la inspiración y no tenga pinta de volver, es tan natural como tú. Nuestros Lunch Bowl también. Platos preparados con un tercio de legumbres, un tercio de vegetales y un tercio de cereales. La opción sana y sabrosa para cuando la cocina te supera. Lunch Bowl Bonduelle. Come ready, disfruta healthy.